Justo es que pierda lo suyo, quien robar quiso lo tuyo. Familia del Dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy me encuentro con un invitadaso de lujo en la casa de mi lado. Luis Enrique Doval, ¿cómo estás tú? Muchas gracias aquí. Otra vez agradecido por estar en el nuevo capítulo del Dicho, Alex. ¡Qué emoción, caray! Familia del Dicho, porque el día de hoy interpretas a Gael. Cuéntanos un poco más de Gael. Pues Gael se me hace un chavo que hace lo que sea por un familiar. O bueno, en este caso por su hermana. No voy a contar mucho a detalle para que vean el capítulo, pero yo te tengo una pregunta, Alex, y a toda la familia del Dicho. ¿Qué estarían dispuestos a hacer para tener la salud de un familiar? ¿A qué estarían dispuestos a llegar? Yo creo que uno llegaría a todo, la verdad. Miren, ya me cambió la entrevista. Y bueno, y esto de hecho va a tardar el capítulo. Pero tienes toda la razón, ¿no? Porque uno está dispuesto a hacer lo que sea. Pero justo yo te quiero preguntar, ¿no? Porque muchas veces decimos, oye, yo haría lo que sea por mi mamá, yo mataría, yo tal, yo haría tal. Pero al final de cuentas, ¿no crees que la ética la tenemos que conservar? Es que cuando te ponen contra la pared, no sabes cómo reaccionar. Y yo creo que los sentimientos te ganan más que la ética. Oye, qué buena pregunta, ¿eh? Tienes toda la razón, ¿no? Porque a veces uno pues llega, pues ahora sí que salirse del camino justo por querer buscar el porvenir de la familia, el bienestar de sus compañeros, la gente que te quiere, ¿no? Claro. Yo te quiero pedir un consejo para todas aquellas personas que tal vez pueden estar tomando esa decisión en este momento, ¿no? Sí. Porque tú también sabes que buscas el bienestar de un familiar, pero también afectas a otras personas. Obvio, obvio. Cada decisión afecta en algún sentido de tu vida, cualquier forma. ¿Qué le aconsejas a esas personas que ahorita están tomando la decisión? Yo creo que se dejen guiar por sus sentimientos y hagan lo que ustedes crean correcto. Estoy totalmente de acuerdo, familia. Luis Enrique, ¿alguna vez te ha tocado vivir alguna situación parecida, alguna decisión parecida de este capítulo? De esta magnitud, como el capítulo, ¿no? O algo parecido, un poco más bajo. O algo parecido, pero yo creo que sí. No podría dar un ejemplo exacto, pero yo creo que todos en algún momento de la vida lo vamos a vivir y vamos a tener que elegir sabiamente. Santo Dios, el camino es muy complicado, familia del nicho, y es por eso que los invito a que no se pierdan este gran capítulo, porque justo les va a dar una enseñanza de lo que puede ser ayudar a la familia, pero al mismo tiempo llevarte entre las patas a otras personas. Exactamente, Luis. Luis, es un placer como siempre tenerte con nosotros en esta producción. Te queremos muchísimo. No, no, yo a ustedes, muchísimas gracias. Ya dejó la pregunta encuesta aquí en la casa, familia. Quiero que ustedes me digan sus opiniones sobre lo que preguntó mi queridísimo Luis. Y es por eso que los quiero decir gracias, familia. Gracias por estar con nosotros aquí, en el café más famoso de México.